¡Hey! ¿Qué tal, lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y hoy estoy aquí en la fiesta del libro de Medellín y aprovechando que este año las mujeres tienen la palabra y son protagonistas les voy a recomendar varios libros escritos por mujeres que a mí realmente me han encantado Y el primero es Las Malas de Camila Sosa, un libro poético, sorpresivo y hermoso que cuenta la vida de unas mujeres trans en Argentina que tristemente está llena de peligros entonces el libro tiene momentos intensos Este libro me enamoró con su lenguaje y con las nuevas perspectivas y sensibilidades que me despertó en muchos temas Libro cortito pero que ha quedado resonando en mí largamente Otro libro que tiene un lenguaje especial es este, Persepolis Esta es una de las novelas gráficas más populares del mundo y lo es con razón Es autobiográfica y cuenta la historia de Marjan a quien de niña le tocó vivir la revolución iraní un periodo violento de persecuciones, desapariciones y supresión de las libertades por parte de un gobierno islámico Esta es una crítica a cualquier fanatismo y a la violencia justificada en la religión pero es también una historia de formación donde su protagonista encuentra su identidad y su verdad Los dibujos son sencillos a blanco y negro pero en esta sencillez se transmite muy bien los sentimientos y angustias de la protagonista Parse, es que en este stand hay libros muy buenos y seguimos con recomendaciones variadas Vean si no es el libro que tiene esa señora en la mano Se trata de La invención de la naturaleza, una biografía de Alexander von Humboldt Donde Andrea Wolf repasa la vida y los viajes por Sudamérica de este importante científico alemán Está narrado de forma cautivante, está lleno de aventuras Y yo recuerdo que realmente aprendí mucho con este libro Por ejemplo sobre la idea que descubrió Humboldt de que la naturaleza es un gran sistema conectado Por el libro también desfilan personajes históricos como Simón Bolívar Aquí en Humboldt conoció gran libro y por eso tengo también muchas ganas de leer su nueva obra Magníficos Rebeldes Una cosa que me encanta de la fiesta del libro es que es en el Jardín Botánico de Medellín Entonces la gente se sienta en las mangas, bajo los árboles, con un libro, están tranquilos Es que me encanta esta feria que más que feria es una fiesta porque se disfruta, no es solo comprar Es venir a parchar, disfrutar, tomarse algo, estar con amigos, una maravilla Y como les dije este año el evento está dedicado a las mujeres Y por eso en la colección fiesta del libro publicaron uno que les quiero recomendar Una habitación propia de Virginia Woolf Un ensayo que se ha convertido en una obra de culto en el que la escritora inglesa Habrá de la necesidad de un espacio físico, temporal y metafórico Donde las mujeres tengan la independencia económica y social, la licencia poética y la libertad para crear arte Entre las virtudes de este ensayo está que Woolf usa estrategias narrativas de ficción Para que la lectura sea llevadera, entretenida y que además las ideas calen de forma efectiva en el lector Y si hablamos de Virginia Woolf pues hay que hablar de su novela La señora Dalloway Que narra un día en la vida de Clarissa Dalloway Mientras organiza una fiesta en Londres Ciudad que se convierte por cierto en un personaje más de la novela Su técnica narrativa del flujo de conciencia ha sido de gran influencia para escritores como García Márquez Y entre sus temas está la guerra, la depresión y el amor Ay vengan acompáñenme por allí que nos vamos a encontrar con alguien muy especial Hola sofrita Hola hermosa Sofi que estás viendo Sofi que libro compraste Chao Sofi Chao que estén bien Sigamos recomendando libros y continuemos con un ultra clásico Qué decir de este Frankenstein de Mary Shelley Terrorífico, envolvente y misterioso Esta es una de las obras más trascendentales de la literatura Que se pregunta por los límites de la ciencia y el deseo Por el amor y por la inmortal lucha entre el bien y el mal De este libro me encantó que a pesar de que es muy famoso Entonces uno ya sabe algunas cosas de él En realidad no es lo que uno cree Y en cada página guarda una sorpresa Un libro bello y no lo digo por esta edición ilustrada Sino que tiene hasta momentos tiernos Y si hablamos de la lucha entre el bien y el mal Pues hay que hablar de una saga que llevo en mi corazón Harry Potter Y sus 7 libros que leí en mi adolescencia Con la emoción más grande del mundo No sé qué decir de esta colosa obra de J.K. Rowling Que tanto impacto ha tenido en nuestra cultura reciente Harry Potter significa mucho para mí Y llevaré en mi corazón todos los momentos que viví leyendo esta obra Que recomiendo por supuesto Una saga redonda infantil en un principio Pero que va volviéndose cada vez más compleja Oscura y emocionante Oigan imagínense que ser el librero de feria Una librería amiga Itaca librería bar Me invito a estar de librero un rato en su estante Así que ya voy para allá a recomendar libritos Llegué a Itaca Me dicen Odiseo Bueno pues acá me tocó camellar laboral No les voy a mentir Esto es totalmente escenificado Pero las recomendaciones que hago son reales Por ejemplo aquí a esta lectora le di Recomendé distancia a rescate de Samantha Schwerling Una historia escalofriante tan interesante Que hasta le hicieron película en Netflix Y como nuestra supuesta clienta agarró este libro Pues también le recomendé cada vez exquisito Un libro que no he leído pero que leeré El próximo mes de octubre en mi club de lectura Y de hecho tendremos a la autora invitada en una sesión Así que si les interesa Únanse al club de lectura Al CLE Les dejo el enlace de inscripción en la descripción Empezamos muy pronto el próximo 28 de septiembre Bueno estamos acá con Lina María Parra Autora de La mano que cura El libro que va a tener presentación ahorita Y vamos a ir más tarde Pero Lina nos va a recomendar un libro de una escritora Que haya leído en los últimos seis meses Y que la haya enamorado Pues mi recomendación es La obligación de Ser Genial de Betina González Que es un libro sobre su escritora Una reflexión muy íntima Pero también muy brutal para cualquier persona Que le interese escribir Super Buena recomendación Así que nos vemos ahorita Lina Bueno estamos acá con el librero de confianza Con Rod Quien por cierto Fue por el que llegué a las malas de Camila Sosa Que ahorita les recomendé Pero ahorita él nos va a recomendar Un libro de una autora Que hayas leído en los últimos seis meses Y te haya enamorado Este año me leí Voyager De Nona Fernández Un ensayo que habla De la pérdida de la memoria Y también de los desaparecidos Durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile Un ensayo precioso De un libro extremadamente recomendable Rosny todo bien Terminó mi jornada laboral Muchísimas gracias ¿Cómo fue mi desempeño librero? Todo bien Vamos ahorita a la presentación de Lina Pero antes Más libros recomendados Y este que me encontré por acá es especial El canto de las montañas De Niu Bien Phan Khe Mai Una autora vietnamita Que nos cuenta en este libro La historia de una familia Que durante tres generaciones Vive la tortuosa historia de Vietnam En el siglo XX Con guerras, invasiones y hambrunas De todo sufren estos personajes Que nos ha de reflexionar Sobre los lazos familiares La memoria, el territorio y la guerra Un libro muy fácil de leer Frenético y emotivo Perfecto para adentrarse en la literatura Y la historia De un país del que conocemos tan poco Y hablando de guerras del siglo XX Pues tengo que recomendarles Esta cosa increíble Klaus y Lucas de Agota Christoph Que en realidad es una trilogía Recogida en un solo libro Es la historia de dos niños Gemelos en Hungría Durante la segunda guerra mundial Y está narrado en un estilo Minimalista y directo Que le pega a uno Como un golpe seco en la cara Si quieren un libro Que literal les vuele la cabeza Pues este Es el que deben leer Y pues ya que estamos En una fiesta de libros Voy a recomendar uno Que destila amor por los libros El infinito en un junco Es un ensayo Donde el autor habla De la historia de los libros Y las bibliotecas Desde la antigüedad Irene Vallejo Lo construyó un poco Como una novela Para que fuera más llevadero Entonces hay pasajes Con personajes e historias Otros más reflexivos Y algunos enciclopédicos Es un libro para disfrutar De a pocos Que al terminarlo Te dejará maravillado Por todo lo que le ha pasado A este objeto rectangular De papel Depositario de tantas ideas E historias Que nos da grandes momentos Y que congrega a multitudes Alrededor de ellos Como en estos eventos Del libro Por cierto Si se antojan De alguno de los libros Que les he recomendado En este video Les dejo los enlaces De compra en la descripción Son todos muy buenos Pero lastimosamente No les llegarán firmados Como este mío Que me firmó Lina Bueno lectores Espero que hayan disfrutado Estas recomendaciones De libros De escritoras Que los van a enamorar Espero que hayan disfrutado Este paseo Por la fiesta Del libro de Medellín Nosotros nos vemos En el próximo video Y hasta entonces Buena lectura Chao